Yo tengo en la delegación un sobrino, yo se le puedo hablar. ¿Quién es su sobrino en la delegación? Está en la Gustavo Amadeo. ¿Pero quién es su sobrino? A ver, a ver, a ver, parece que somos delincuentes. No, no, no. A ver, todo eso pásenlo. ¿Quién estaba diciendo que tiene amigos en la delegación? No, no, no es amigo en la delegación. O pariente. Un sobrino. ¿Quién es su sobrino? ¿Y para qué lo quiere? ¿Para hablarle y que le dé facilidades? No, no, no se preocupe. Ni soy delincuente, ni estoy robando. Y aparte, aquí hay, miren, y varios porque luego nos obstruyen para poder entrar. Yo tengo dos niños y está lloviendo y me puedo rescatar. ¿Es por la infancia entonces? ¿Por los niños? Por supuesto, yo soy una persona de 67 años. ¿Quién quiere que le deje? No, 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 lo que pasa es que la ley es ciega y no distingue edades, no distingue nada. No, 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 cuando no nos conviene, no, 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 no distingue. Y no somos ciudadanos, pero cuando pagamos impuestos y nos atrasamos, sí. Entonces sí. A ver, nada más. Yo me quedo con esto. No, si se queda usted con eso. El cívico debe decidir si se queda usted con. No puede, no puede. Suéltame. Mire, no puede. Bueno, tiende, tiende, a ver, díganme, a ver, ¿qué credenciales traen? Somos vecinos que estamos cansados de los otros vecinos que obstruyen la vía pública. A ver, ese es su wey IFE para ver qué es este vecino. No tengo IFE, yo no uso el IFE más que para votar. No, son nada más tontos. Somos tontos, dice la vecina. ¿Cómo va a ser negocio, vecina? Por los partidos. ¿Perdón? No, no es de partidos políticos, es de Ciudadanos. Ya se fue la vecina y ya nos podemos llevar sus bienes mostrencos. No quiso ir al cívico. Bueno, vamos a seguir aquí. Estamos todavía en las Capozalco. La ciudad mía que es tu casa. Nos vemos pronto más tarde.